Un recuento de opciones para participar en convocatorias para el fortalecimiento de organizaciones sociales que trabajan por la sostenibilidad ambiental y más en la hora de las oportunidades de Hora 13 Noticias. A través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, la Gobernación abrió cinco convocatorias para fortalecer el sector artístico y cultural del departamento. Son más de 1.140 millones de pesos a los que podrán acceder museos, festivales, salas de teatro, entre otros. La información puede ser consultada en el sitio web www.culturaantioquia.gov.co, opción convocatorias. La Corporación Universitaria Minuto de Dios tiene abierta hasta hoy la convocatoria para el programa Tecnología en Logística, al que puede postularse a través de las becas que ofrecen las Fundaciones Sofía Pérez de Soto y Fraternidad Medellín. Más información en www.uniminuto.edu, link de la sede de Bello. Hasta el 25 de abril está abierta la convocatoria de la Gobernación de Antioquia para las organizaciones que trabajen por la sostenibilidad ambiental en el departamento, quienes recibirán estímulos hasta por 30 millones de pesos. Son seis líneas en las que puede participar y que puede consultar en la página www.antioquia.gov.co.